Ok, ya que tenemos poco tiempo, sobre una placa de acrílico se planea realizar dos cortes, usando una cuchilla programable que sigue esta función, f de x es igual a 3 por 3x más 2. Donde el origen de coordenadas coincide con el centro de la mesa de trabajo. Si la cuchilla opera en el dominio menos 10,0 unido a 0,10 centímetros, ¿Cuál es el rango de la función en centímetros para determinar el tamaño que se necesita de la placa? Y ahí están las respuestas. Gracias. 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 Ok, tengo una respuesta. La respuesta es una justificación. Tranquilo, todavía no tomo lista. Al final de la hora voy a tomar lista. Vamos, chicos, ¿qué fue? ¿Cuál teníamos que copiar, Lice? Disculpe. El número 5, caballero. Yo. O sea, bueno, si está copiando, perfecto. Pero estos estamos nosotros trabajando para resolverlos, no para copiarlos. O sea, usted tenía que ver, tiene ahí la información y tiene que resolverlo. Tengo otra. Ok, vamos a ver si funciona. Ok. Voy a comenzar a anotar participación en clase. Los 5 primeros, a ver. Ya. Ya. Ok. Ya, muy bien. Me faltan dos. Y realizo el ejercicio. Ya. Listo. Está ahí. Carrera Mateo. Ok, señor Carrera. ¿Cómo lo resolvió? ¿Sí me escuchó, señor Carrera? Ok. Ok, chicos. Entonces, hubo respuestas divididas el día de hoy en esta situación. Unos decían que era la número uno y otros decían que era la número dos. La respuesta es la uno, me decían por ahí. Y otros me decían, profe, profe, no. La respuesta es la dos. Así que... Ya. Ok. 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 Vamos a ver esto, chicos. Présteme mucha atención. Voy a destacar mi video para todos. Ahí estoy. Y voy a cambiar. Y voy a cambiar. Listo, chicos. Ok. Préstenme atención lo que vamos a hacer. Ok. Dice lo siguiente. Dice la fórmula. Y aquí viene la pequeña trampa. Dice que es f de x es igual a 3 por 3x más 2. ¿No es cierto? Pero, mis queridos chicos, ahí viene el pero. Dice que el dominio, ok, es desde menos 10 hasta 0, sin contar el 0 unido, 0 hasta 10. Ok. Entonces esto quiere decir que no cuenta el 0. ¿Sí? Que el 0 no cuenta, que el 0 no está incluido. Ok. Muy bien. Entonces, si no está incluido el 0, yo quiero saber hasta dónde me va a dar la función. ¿No es cierto? Entonces yo uso el menos 10 primero. Sustituyo aquí y me queda f de x es igual a 3 por... Menos 10 por 3 me da 30 más 2. ¿No es cierto? Entonces esto es, menos 30 más 2 es menos 28. Y menos 28 por 3 me da menos 3 por 8, 24. Sí, 84. ¿Ok? Sí, me da menos 84. Entonces yo voy inmediatamente a las respuestas y digo, oh, wow. Entonces yo tengo chance. ¿No es cierto? Puede ser... Ay, eso no es. Me disculpa. Me dejaré compartir. Puede ser... ¿Dónde está? Aquí. Puede ser de aquí. Puede ser la 1 o la 2. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Ok. Entonces digo, ok. Entonces es la 1 o la 2. Y usted puede por lógica decir, bueno, como aquí es 0, aquí también debería ser 0. Entonces 84.5 más 0. Y no. No es así. Vamos a ver por qué. Porque si yo pongo el 0, me quedaría f de x es igual a 3 por 0 más 2. ¿Sí o no? 0 más 2 es... Ok, es 0, ¿no? Porque 0 por 3 me da 0. 0 más 2 es 2. 2 por 3 es 6. Cuando tengo 0, la respuesta es 6. Pero como el 0 no está incluido, el 6 tampoco va a estar incluido. Entonces sería menos 84.6 excluido. Ok. Unido a lo demás. ¿Tiene que hacer lo demás? No. Simple y sencillamente usted ve y ya tiene la única opción de respuesta que tiene esta situación. Miren. Es este. Ok. Es la número 1. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Duda? ¿Sugerencia? ¿Reclamo? No. Nada. 0. Ok. Listo, chicos. Avancemos. Veamos cuál es el siguiente ejercicio. Está pendiente enseñarles reglas de 3 compuestas. Necesito enseñarles eso. Ok. A ver si se acuerdan. El 6. En un videojuego de carreras, cada jugador debe elegir 4 personajes de un total de 6 posibles. Si dos amigos se van a enfrentar en el videojuego, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden presentar los personajes en la carrera? Considere que todos los personajes pueden ser elegidos por cada jugador en un orden específico. Específico. Uy, casi no vamos a alcanzar este. Nos falta un minuto. Ok. Quedemos ahí, ¿ya? Chicos, este... Listo. Eso es todo. Recuerden, para esta semana tienen los 5 primeros ejercicios del folleto que les envié. Ya les envié, ¿no es cierto? ¿Ya les publiqué la tarea o todavía no? No. Entonces, ahorita les publico la tarea, ¿ya? Para que se maten haciendo hasta mañana. No, es tan facilito. Así que no se preocupen. A ver, chicos.